Hoy día el tiempo en el fútbol no existe, o sea, podés firmar por los tiempos que sean y sabemos que hay que ganar. O por lo menos, estar ahí cerca de ganar. En un campeonato en el que se hace dificilísimo ganar tres partidos seguidos. Nosotros ganamos dos seguidos y ya hoy no pudimos ganar. Y les viene pasando a muchos. Yo creo que todavía, lo dije el otro día cuando ganamos y lo digo hoy cuando perdemos. Creo que vamos en un buen camino, en una construcción de un equipo que ustedes deben ser justos y reconocerse, fueron 13 jugadores, y muchos ni siquiera los reconocen seguramente ustedes cuando hoy entraban. Y claro, ya van 7 partidos, ahora 8, pero se jugaron 3 fechas en una semana, van 2 meses, o sea, ese tiempo que vos necesitás para suplir a los que se van, para que los que quedan te entiendan y que los que llegan o ascendés de formativa, jóvenes, entiendan esa idea, no te da, no te da. Y lo único que te fabrica tiempo y te da un salvavidas para el futuro es ganar. Yo creo que, digo, si no aprendí ya hace años que lo debería haber aprendido, que acá lo más importante es ganar. A mí me gusta sí que mi equipo juegue de una manera, ¿no? Pero claro, voy a conseguir que mi equipo juegue de una manera en el tiempo si logro que gane. Porque si pierde, y pierde, y pierde, y pierde, chau.